Tu amor llegó a mi vida Tu amor tan infinito Lo siento, te necesito tanto Mi Cristo, tu amor me está llenando A veces siento que estoy fallando Mi Cristo, y aun tu me estás amando Pues tu eres fiel Tu amor y poder Están junto a mi Llevándome al fin Tu amor llegó a mi vida Como un lindo rocío Y aunque no comprendía Tu amor tan infinito Lo siento, te necesito tanto Mi Cristo, tu amor me está llenando A veces siento que estoy fallando A veces siento que estoy fallando Junto a mi Llevándome al fin A ti A ti Nada pasará pues ya lo sé Tu amor y tu poder perfecto Mi camino hacia tus pies Tres pies Señor Te amo Tres pies Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.